Bueno, seguimos con moneda de 25 centavos de Brasil. Bueno, aquí tenemos la de Odoro. Vamos a dar la vuelta, por aquí no tiene error. Voy a dar la vuelta para que veáis el error. Bueno, aquí como veréis, el error lo tiene aquí en el 2. El cuño le he metido demasiado carga y aquí tiene un exceso de metal. Seguramente lo de, siempre comento, que el cuño que pusieron aquí venía seguramente con metal de otra moneda. Bueno, ahí veis, 25 centavos, 2004. Con el 2 sobrecargado. Con exceso de carga. Bueno, ahí os lo voy a dejar y vamos a ir a por otra. No, vamos a ir a por otra no, vamos a descansar, que ya llevo ya, ya son 12 vídeos. Voy a dar vos las gracias por ver mis vídeos. Y nada, ya sabéis, lo de siempre, cuidaros. El virus está en la rúa, cuidaros. Si podéis quedar en casa, si podéis quedar en casa, que da, vale, campeones. Venga, cuidarse, a ver si mañana estamos por aquí. Un abrazo. Venga, gracias por todo, amigos. Perdonad por mis errores, eh. Venga, y vos queda una moneda bonita. Venga, hasta mañana.